Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ignacio Ambris advierte que su Toluca va en ascenso tras vencer a Rayados. Para Ignacio Ambris, la victoria contra Rayados es una muestra del duelo que advirtió hace unas semanas de que Toluca va a jugar bien al fútbol, sin importar el rival que tiene enfrente. Yo creo que el equipo entendió que enfrente teníamos un gran rival, bien dirigido por el Dan Ortiz, y sabíamos que teníamos por momentos que jugar al tú por tú. Por momentos sabíamos que nos iban a quitar la pelota también, porque es un equipo que ataca bastante bien y era soportar esa presión que ellos te hacen arriba. Y por lapsus, el equipo volvió al intentar, lo que a mí me gusta, salir siempre de atrás construido, intentas tras la movilidad y la posesión de la pelota hacerle daño al rival. Creo que hoy poco a poco vamos a ir recobrando. El que una vez yo declaré que este equipo iba a jugar muy bien al fútbol, hoy te lo vuelvo a confirmar, es otra vez meternos en la idea de presionar, de siempre salir jugando. No dividir tanto la pelota, tenemos gente alta ahora que nos pueden ayudar, pero al final creo que la gente se va contenta con el resultado que tenemos. Sobre la ausencia de convocados a la selección mexicana, Ambris considero que hay al menos 5 jugadores que deben de trabajar más para llenarle el ojo a Jaime Lozano. Para futuras convocatorias, como Marcel Ruiz, Mauricio Isaís, Juan Pablo Domínguez, Edgar López y Jesús Angulo, después de saber si alguien de nosotros tenía que haber estado, es meterme en un tema que no me gusta. Jimmy tendrá su idea y muy respetada, y a los que están jugando tipo Gacelo, Marce, Mau, que participa, ahora habrá Canelo que está participando. Pablito que está haciendo un buen torneo, te hablo de 5 que tienen que seguir trabajando, tienen que seguir mejorando porque después dicen, bueno, ¿por qué no va a la selección? No es fácil llegar a la selección, afirmó. Por otro lado, malestar en el Toluca por no ser convocado en uno de sus jugadores a la selección. El técnico de la selección mexicana, Jaime Lozano, dio la lista de convocados para los próximos juegos en la fecha FIFA, que se jugarían en el mes de septiembre, ante sus similares de Australia y Uzbekistán. En los convocados, encontramos los ingresos de Jordi Cortizo Rayados y César Huerta de Pumas, y el regreso a la selección de Héctor Herrera en el Houston Dynamo. Lista que ocasionó sorpresa al equipo de los Diablos Rojos de Toluca por el no llamado de Marcel Ruiz por Jimmy Lozano, al que se le considera uno de los mejores mediocampistas en lo que lleva del torneo Apertura 2023. A través de su cuenta de X, anteriormente llamada Twitter, el presidente del club Toluca, Francisco Zuinaga, manifestó tras la ausencia de Marcel Ruiz en la lista de Jaime Lozano. Eres un orgullo para el Toluca FC, para la liga BBVA MX, y para mi selección MX. Tiempo al tiempo, Marce, sigues tan profesional y comprometido como siempre, mejorando a pasos agigandados ese gran talento que tienes. Publicó el directivo poco después de que se diera a conocer la lista de convocados. Ya por último, ¿Quién es Juan Pablo Domínguez? El mexicano que brilla en Toluca. El mexicano Juan Pablo Domínguez ha sido la gran revelación del Toluca, con 24 años. Por fin encontró su gran oportunidad en la liga MX, y la ha aprovechado con creces. En la Apertura 2023 ya le hizo bola cruz azul, pumas y rayados, por lo que su nombre ya comenzó a robarse los reflectores. Por si fuera poco, el camino que ha recorrido Domínguez es inspirador, pues ha escalado desde la tercera hasta la primera división del fútbol mexicano. Juan Pablo Domínguez ha encontrado su mejor versión con Ignacio Ambriz. El estratega ha confiado en él, le dio la claridad por el extremo derecho del Toluca, y el jugador ha respondido con creces. De hecho, es el mexicano con más goles en lo que va de la Apertura 2023. Tres anotaciones, empatando con Ángeles de Púlveda. Parecía que tras un mal torneo en primera, Juan Pablo regresaría a Expansión MX, pero no fue así. El Toluca de Ignacio Ambriz confió en el mexicano Juan Pablo Domínguez, y él les ha respondido de la mejor manera. Ahora, el jugador tendrá la complicada tarea de mantenerse en ese nivel. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.